Mover tu corazón, no alcanzo ahí, ya no puedo vivir lejos de ti. La trova ha traído a la luz a grandes cantautores, cuyos nombres marcan la identidad de una época que todavía no termina. Y nuestro invitado es de los primeros en esa lista de ilustres creadores. Bienvenido al perfil de Augusto Blanca. Quiero más campanas.